¡Wabal! 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 ¡Gracias! 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 De tu corazón, de tu corazón, de tu miedo Vi como los lujos caíram a mirar de la norte Hoy en el bosque del destino, a mudar de la historia Hoy en el bosque del destino, a mudar de la historia Hoy en el bosque del destino, a tu amor Hoy en el bosque del destino, en el bosque del destino, en el bosque del destino Hoy en el bosque del destino, en el bosque del destino, en el bosque del destino Hoy en el bosque del destino, en el bosque del destino Hoy en el bosque del destino, en el bosque del destino Hoy en el bosque del destino, en el bosque del destino Hoy en el bosque del destino, en el bosque del destino Hoy en el bosque del destino, en el bosque del destino ¡Suscríbete al canal!